A fuerza de tanto andar, ha de salir un callo. Familia del Dicho, nos encontramos con María Garagarza. ¿Cómo estás, preciosa? Bienvenida. Muy contenta de repetir y de estar aquí, de siempre estar visitando. Exactamente, familia. Ya la tenemos otra vez aquí con nosotros. Y como siempre, interpretando a un gran personaje. ¿Qué nos puedes decir de Marina? Marina es una mamá súper luchona que sacó adelante a su hija sola. Tiene una mamá que la ha apoyado muchísimo en este camino de la maternidad. Y de ser una mujer independiente, de ser una mamá de tiempo completo, de ser una mujer muy trabajadora, muy dedicada. Y que tiene una relación muy bonita con su hija. Eso creo que no me había tocado esta relación de mamá-hija de tanta complicidad, de tanta unión. Son tres mujeres, son tres generaciones. Creo que se nota que llevan una vida muy integrada, muy apoyada, muy amada, mucha comunicación. Excepto en un teléfono. Era lo que te iba a decir. Yo dije, me la está vendiendo muy bonita a Marina, pero sabemos que hay algo que le esconde a su hija. Sí, Marina es una mamá soltera. Marina es una mujer que tuvo que sacar adelante a su hija porque, pues, como nunca pasa, ¿verdad? El señor se desapareció. El señor se desentendió. Y el señor nunca hizo nada por y para la hija. Entonces, es un tema que Marina no ha querido tocar. Yo no he querido hablarle a mi hija, pues, ni siquiera bien ni mal del papá. Simplemente omitirlo, no mencionarlo y guardarlo como un secreto que ha perseguido también mucho a la relación. Y que es una mamá que no ha soltado prenda ni del nombre del papá. Entonces, pues, eso evidentemente a mi pobre Cata la ha tenido siempre con un vacío y con un hueco. Pero Marina lo hace por algo. No quiere. Pero yo te quiero preguntar. Ya no quiero que hablemos del capítulo. Yo te quiero preguntar, como María, ¿qué opinas de esta decisión que toma Marina al no decirle de ella? Lo he pensado mucho y creo que Marina tiene muchas cosas que yo, María, imitaría. ¿En serio? Sí. Creo que cuando, decíame abuelita, que cuando no hay nada bueno que decir, uno tiene que guardar silencio. Y abuelita también. Y entonces creo que el silencio de Marina también está en el proteger a su hija. Y yo como mamá creo que también hay cosas que prefiero callar para proteger, que habrá momentos para hablarlo, que también uno tiene que tener pues la responsabilidad de la palabra. Y cuando, insisto, no hay nada bueno que decir, mejor dejarlo pasar o guardar silencio y estar en un momento donde se pueda hablar sin dolor o con el menor dolor posible. Y aquí desafortunadamente, por no hablar, nos enfrentamos a una posible situación irremediable, pero que bueno, se detiene aquí. Exactamente. Mi María, muchísimas gracias. Ya no quiero que les espoilemos nada más. Familia, no se vayan a perder este capítulo. Y pues nada, esto fue una entrevista del Café Más Famoso de México.